Día previo en el que se estarán enfrentando Tigres contra Inter de Miami y empezamos el día movidito y aquí hubo conferencia de prensa con el conjunto de las garzas en donde habló Federico Redondo y destacó el nivel de Tigres y lo competitivo que es. Además hizo referencia pues a estas jerarquías y a estos líderes que tiene Tigres, entre ellos Guido Pizarro y Guignac, llegan con algunas bajas sin embargo tratarán de hacer su mejor fútbol sea con el rival que les pongan. Les comentaba de las bajas, el Tata Martino tendrá tres en esta ocasión, una de las más importantes Lionel Messi quien sufrió una lesión en Copa América, además no contará con Diego Gómez y Benjamin Kremaski quien está en Juegos Olímpicos. El Tata Martino también habló en esta conferencia en donde dijo que se enfrenta a uno de los equipos que son candidatos al título tanto en la Leeds Cup como en México así que tratará de ajustar los mayores detalles posibles para este enfrentamiento que tendrán el sábado 3 de agosto. Les recuerdo que el partido se jugará a las 19 horas tiempo de Houston y a las 18 tiempo de Monterrey. Entre otras de las actividades que habrá durante este día será por parte de Tigres quien tendrá una convivencia con los aficionados al mediodía posteriormente tendrán conferencia de prensa y entrenamiento aproximadamente a las 4.45 de la tarde entonces les estaremos llevando toda la información acerca de esto para que no se lo pierdan a través de nuestras redes sociales.